Dianos, como muchos de ustedes ya se dieron cuenta Mi cuenta, mi canal de YouTube Está cancelado El The Other Days Lo que pasó es de que En la tarde y la mañana subí videos No pasó nada Y como a las 7 de la noche Pues intenté meter a mi cuenta Y decía ahí que estaba cerrada permanentemente Que raro, ¿no? Me metí en otra computadora, decía lo mismo Me metí a mi mail y encuentro 7 o 6 mails Que 7 o 6 videos Estaban rompiendo Como con los lineamientos de Google Y de YouTube Y decía, creo que no, eran videos nuevos O sea, videos que no tienen nada que ver, ¿no? Y este, súper raro Mandé mails, mandé Mensajes en Twitter, mandé mensajes en Facebook Google Plus, en todos lados Comenté de que ¿Qué onda, no? Que estaba ayuda Que, o sea, que podía checar el caso Porque la neta es que no está O sea, no está bien, ¿no? No hay nada malo Entonces, este No sé qué vaya a pasar Plan A Es esperar A que ver a mi cuenta Y ya que la abran Ver que Pues todo esté correcto, ¿no? O sea, que todo esté en orden Plan B Es que sí, de plano No más en caso Que la verdad creo que es lo que va a pasar Este Abrir otra cuenta Y subir los videos De abril de 2015 A la fecha de ahorita Que es como La quinta temporada Porque si subo de antes O sea, me voy a tardar muchísimo Son más de mil videos Tengo todos los videos Pero son más de mil videos Que tengo que subir Los cuales siento que son Súper innecesarios de subir Porque me voy a tardar muchísimo Entonces, esas son las opciones Que tengo ahorita Entonces Lo siento No tengo No, ahora sí que no es mi culpa No tuvo nada que ver conmigo Y pues ahora voy a esperar Cuando se pueda dar cuenta Me estoy volviendo de sueño Porque he estado todo el día Intentando alegrar esta parte A ver qué pasa Pero bueno Voy a dormir ahorita Y los estaré Poniendo a corriente Síganme en Twitter, Facebook Todo eso Para decirles Qué onda Qué va pasando Y así es Es que Bye Bye